Música En esta edición especial de Construyendo Canelones compartiremos lo mejor de la lección departamental de las reinas de carnaval llamada y zamba Señoras y señores, vamos a comenzar, ¿les parece bien? Ustedes saquen fotos, aplaudan, griten, utilicen los instrumentos que han traído y siéntanse por sobre todas las cosas muy bienvenidos y bienvenidas. ¿Vamos a conocerlas a las 18 aspirantes? Las conocemos, las recibimos con un fuerte aplauso. Es una canción que no yo le voy a sacar, que no es mi amor fue ella quien me hizo. Yo respiré en el aire de mi barrio y sin darme cuenta se metió en mi cuerpo. Dios es el fuego que me da calor, Dios es el agua que me refresca, es lo que sale de mi corazón cuando pienso. África está en mi amor, un llamado cruzando el mar, llama a tu madre, que triste está. Nadie se acuerda de África, nadie se acuerda de África, tengo una canción que es latina y africana, que recuerda el sufrimiento de un hermano, es una canción que sabe nuestro futuro, que solo se ve mirar de tu pasado, es una canción que quiere volver a pensar. 500 años, ya son muchos años, que quiere ser rico de libertad, llamado. La iglesia de Andalucía El jurado esta noche puntuará en tres aspectos, comunicación con el público, presencia escénica y elegancia y carnaval. Vamos a conocer a continuación con nombre y apellido a las aspirantes a representante del Carnaval Canario 2017. Participante número uno, aspirante a representante de Carnaval, Macarena Bueno, tiene 21 años, es de progreso. Participante número dos, Camila Santos, tiene 18 años y llega desde Las Piedras. La participante número tres se llama Antonella Perdomo, tiene 22 años y llega desde Cerrillos. La participante número cuatro es Patricia Fernández, tiene 30 años y es de Salinas. Les presento a la participante número cinco. Su nombre es Alejandra Rizzo, tiene 21 años y es de Canerones. Conocemos a la participante número seis, se llama Mayra de Oliveira, tiene 18 años y llega desde Joaquín Suárez. Y aquí llega la participante número siete, Sabina Bumpierre. Sabina tiene 20 años y llega desde el municipio de San Jacinto. La participante número seis, se llama Valentina Dávila, tiene 20 años y viene desde Pando. ¡Gracias! 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 La participante número diez es Alexandra Benítez. Tiene 19 años y llega desde Progreso. La aspirante número 11 se llama Araceli Berro Tiene 28 años y viene desde las piedras Y la participante número 12 es Jessica Marín Tiene 18 años y llega desde Nicolich Es el turno de conocer ahora a las aspirantes a representantes de llamadas Bailan una coreografía de Laura Méndez Y toca en vivo Alejandro Luzardo y la candombera Las conocemos una a una, participante número 13 Nathalie Sotelo Tiene 20 años y llega desde Nicolich La participante número 14 es Milagro Marcones Tiene 19 años y llega de Pando Bande número 15 se llama Florencia Ichuste Tiene 19 años y viene desde las piedras Les presentamos a la participante 16 Dorothy Albernaz Dorothy tiene 20 años y llega desde el municipio de Progreso Con el número 17 participante Lucía Nova Tiene 25 años y llega desde San Jacinto Y la participante 18 es Jessica Cardoso Tiene 28 años y llega desde Joaquín Suárez Luzzo Luzzo Montero Tiene 27 Asia Tiene 28 años y llega desde Casinos ¡Ya me voy! ¡Ya me voy! Para seguir cambiando canelones juntos, tu contribución es importante. Gobierno de Canelones. Un departamento para vivir, trabajar, disfrutar y comunicarse. El Gobierno de Canelones lanza su fanpage oficial en Facebook, Intendencia de Canelones, y su cuenta oficial en Twitter, arroba idcanelones, que se suman a su portal web, www.imcanelones.gov.uy. Ahora, más conectados, más cerca, más juntos. Gobierno de Canelones. ¿Qué haces? No seas malo. Soy yo, la naturaleza, que te llama. Decís que me querés y mirá cómo me tratás, ¿eh? Tirando basura en cualquier lado. Si seguís así, el ambiente se va a seguir poniendo espeso, ¿eh? La naturaleza te llama. Atendela. Sin vos, no hay buen ambiente. Gobierno de Canelones. Avanzando en gestión ambiental. ¿Qué me suena Canelones al Este? Y me suena a nombre de boliche. ¿Atlántida? El departamento más lindo. La playa, verano. Canelones al Este. Canelones al Este. No hay ni idea. ¿Si el canelón la comida o el río? ¿Qué, un programa? Canelones al Este es un informe semanal que te muestra lo que sucede en tu barrio, en Ciudad de la Costa, en Paso Carrasco y en Nicolich. Prende. Hay tantas ideas que andan por ahí. Prende. No pierdas esa oportunidad. No la dejes apagar. Prende. Dale tu llama. Tu calor. Prende. Es ahora. Es ahora. Atención. Prende las ideas en la tierra canaria. Brotan los proyectos como semillero. El equipo de Enfoque Regional quiere conocer tu historia. Por eso invitamos a todas las organizaciones sociales y comisiones barriales que quieran dar a conocer su historia que nos contacten a través de nuestras redes sociales. Compartí tu historia con nosotros. Te esperamos. En 1828 se creó en Canelones el primer pabellón patrio. Orgullosos de ese legado histórico, hoy presentamos nuestro número único de atención telefónica al ciudadano. 1828. Toda la información, consultas, gestiones y reclamos en un solo número. 1828. Teleatención Ciudadana. El número de la Comuna Canaria. Enfoque Regional es un programa dedicado a mostrar lo que acontece en gran parte del Departamento de Canelones, a través de informes en los que la ciudadanía es la protagonista. Una vez más te invitamos a conocer junto a nosotros la realidad de Canelones y su gente. Seguimos cambiando Canelones, juntos, con obras de vialidad y espacios públicos, más alumbrado, limpieza y cuidado ambiental, avanzando en salud, desarrollo social y humano. Apoyamos al cooperativismo, la cultura y el cuidado infantil. Promovemos las inversiones, el turismo y la comunicación con la gente. Avanzamos en un departamento para vivir, trabajar y disfrutar. Gobierno de Canelones. A continuación, las 18 aspirantes tendrán la oportunidad de mostrarse por última vez ante el jurado. Bailarán una coreografía de Ángela Alves. La rumba que bailarán es un homenaje que el prestigioso músico cubano Armando Oresfiche, al frente de sus Le Cuon a Cuban Boys, le tributara al Carnaval del Uruguay. Con el centro de los Le Cuon a Cuban Boys. Música La Cosmia, alegre congao, el Uruguay, tierra ideal, baila el sueño que besa el mar. Escucha lo que los tambores se hablan, oye lo que los tambores dicen. Escucha lo que los tambores se hablan, oye lo que los tambores dicen. Escucha lo que los tambores se hablan, oye lo que los tambores dicen. Música Vayamos al veredicto por favor. La representante de llamadas del Carnaval Canario 2017, es la participante... Número 18, Jessica Cardoso. Jessica Cardoso es de Joaquín Suárez. El intendente y el secretario general le colocan la corona, el alcalde Gustavo González Navanda, Alejandra Espinetti, las flores, la plaqueta se la entrega el director Manuel Meléndez. Saluda la representante de llamadas del Carnaval 2017, Jessica Cardoso. Por decisión del jurado, la representante de samba del Carnaval Canario 2017, es la participante número... 12, Jessica Marín. Jessica Marín es del municipio de Nicolich. Música De nuevo se repite el ritual, recibe las coronas, la banda, flores, la plaqueta y el set de obsequios de la Intendencia. Música Jessica Marín es la representante de samba del Carnaval Canario 2017. Música Por decisión del jurado, la representante de Carnaval en esta edición 2017. Es la participante número... 8, Valentina Dávila. Música Valentina Dávila es del municipio de Pando. Música Entregan la corona el intendente y el secretario general, la banda, el alcalde, las flores, una más alejandra, la plaqueta, Manuel y el set, el placo canto. Música Valentina Dávila, representante de Carnaval 2017. Música Estas son nuestras representantes. Estas son nuestras representantes. Música Jessica Cardoso. Música Representante de llamadas. Música Jessica Marín. Música Representante de samba. Música Y Valentina Dávila. Música Representante del Carnaval Canario en esta edición 2017. Felicitamos a todas las participantes de esta edición 2017. Un fuerte aplauso para todas ellas también. Música Señoras y señores, ha sido un placer. Gracias por su presencia esta noche. Y feliz carnaval para todas y todos. Música 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 Gracias por ver el video.